Yo creo que la mayoría de personas cuando se encuentran con un amigo en un equipo contrario Seguro se ponen en plan, hola bro, que tal bro, como estas bro, jugamos a la otra bro, dale bro O sea, full bro, en mi caso es diferente, porque yo lo que quiero es romper la torta mis amigos Así que vamos a ver que paso en estas partidas, en este caso me encontré con Miguel MX y con el otro llamado Settings Y bueno, vamos a ver que onda Argentino, Argentino, estas ahi pa? Que paso? Tenemos que ganar esta partida, tenemos que ganar la serie Tenemos que ganar esta partida Es que hay un chabón que es amigo mío en el equipo contrario Tenemos que ganarla Muerto una Tenemos que ganarla, tenemos que ganarla Ese es ese vato que se llama setting Como? Como se llama? El setting, ese Que hace ese? Te insulto? No, no, para nada, solo que es pana, yo quiero ganarle al pibe Ay, poronga, medio de arriba De padre e hijo, el es mi hijo Ah, de padre e hijo Concha de tu madre Ojo, deja una torreta, alguien ahi Yo creo que es el setting No sé si hay siempre arriba, si hay alguien Si, era ese, no, mira, mira, me mato de otro lado, no era el El setting es el de traje blanco, creo que anda el Roby Rush, pero con el traje blanco Ay no, 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 cago en la granada Argentino ha que subir ahí arriba a despedir la torreta Estoy en su base No, no lo pude matar Mira que no lo puedo matar, no le da ni un tiro, calma, pedo guerra No, era si yo, con la fama, ya rato lo hubieron matado no, te trajiste la AMK, brudo si, pero traigo la fama también no, 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 esa mierda espera, espera esto es una review, voy a decir que es una arma de mierda no, lo que pasa, sabes que pasa, que no la sabemos usar bueno, como que no sabemos usarlo, brudo esa arma yo la usaba todo el día no, mira, que no uu, atrás ojo que trae, me cago anda parejo esto si anda parejo no, 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 no no, no, no donde están no no, no los muevas no me traje al Yaga gato esta maraguadísimo es cierto, es cierto no, me comí la gran mira a llevar las ayudas, a ver que pago no llevo nada yo no no si, si ah, no ay, no sabía donde estaba, el automático ayuda no 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 que le vine por arriba no 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 me mató la torreta me mató la torreta si oye este mapa oye este mapa no mira ahí está están dos mate a uno buena, mate a los dos efectivamente este mapa ay no se va a regresar la granada se me está recontratrabando se me está recontratrabando se me está trabando me está poniendo mi mierda todo es malo vamos, vamos, aprovechemos que no viene nadie para disparar la torreta bueno, destruí la torreta mate a uno que está en el mismo lugar uuuh, mate al pibe este lo he matado tres veces y el dos a mi se puede una vez que viene se puede matar no quiero saber como lo hace realmente es hacker uuuh, buena 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 se comió la granada el guacho ¿están violando, bro? ¿qué dices? ¿qué onda? ¿qué onda? ¿qué onda? el diario ay no, mira el ex ok, me estoy inscribiendo mucho este mapa nunca me ha gustado creo que a nadie le gusta este mapa ay eh le puse todos los campos no guacho, ah bueno pero los dejé media vida imagínate jugar con mal ping dice jajaja toma la muerte por gordo de puto se acabó la partida quería matar a ese ingeniero que estaba ahí voy en a 26 kills ya me tope a Miguel ya me maté una vez a ver si la ganamos No se lo logra nada mal A ver si se come esa A ver si se come la di Como que saben que van a salir en la partida No se lo logra nada mal ¿Qué se puede hacer ahí no? ¿Qué se puede hacer ahí no? ¿Qué se puede hacer ahí no? ¿Dónde estará metido? ¿Dónde estará metido? ¿Qué se puede hacer, compa? ¿Qué se puede hacer? 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 ¿Qué se puede hacer?